La maté, mamá. La maté. ¿A quién? A Denise, mamá. Mi exnovia la maté. Hijo de mi alma, ¿pero por qué? ¿Por qué lo hiciste? Lo que callamos las mujeres. Ya estuvo bueno de fiesta, ¿no? Ya, lléguenle. Ya, hombre. ¿Y ahora qué? ¿Otra vez? ¡Órale! ¡Vámonos! Mírate, andas hasta el cepillo. Tomaste y de seguro te volviste a meter algo. Nada más tantito. Me cae que no entiendes. Adiós. ¿Y ahora este qué? No sé. ¿Quién es? No sé. ¿Cómo no vas a saber si te acostaste con él? ¿Eso qué? Usted también se acuesta con hombres y nadie dice nada. Ni siquiera sabe sus nombres. Yo me acuesto por mantenerte, para darte de tragar. Y en cambio tú nada más lo haces por... ¿Qué? Por andar de borracha y metiéndote quién sabe cuánta mugre. Y acostándote con el que sea, no vas a conseguir nada bueno. Es mi vida, ¿no? Soy joven. Si no lo hago ahorita, ¿entonces cuándo? ¿No trae un cigarrito que me regale? ¿La cruda? A mí no me hace cruda. Seguro algo me cayó mal. Vas a ver. Con todo lo que te metes... Vete a vestir. Yo también. ¿Para qué? Te voy a llevar al doctor. ¿A que no tengo nada? Pero es que yo te veo muy mala. Mejor que te revisen. Órale. Solo necesito descansar. Estoy bien. No. Te voy a llevar. No vaya a ser que luego me vayas a saber. Me va a meter un susto. Órale. Vámonos. Vámonos. No tengo nada. Órale, niña. ¿Embarazada, doctor? Los resultados indican que estás embarazada. Embarazada y vienes cruda. Debes dejar de tomar. ¿Fumas? ¿Usas droga? Debes dejar todo eso. O puedes ocasionarle daños terribles a tu hijo. Si no es que ya los tiene. El uso de drogas incrementa notablemente las posibilidades de que tu hijo tenga un mal congénito. Ay, pero no puede ser. ¿Ves? Te lo dije. Por andar de loca, ahí tienes las consecuencias. No puede ser. No puede estar embarazada. Lo siento, pero así es. Dos meses de embarazo. ¿Qué voy a hacer? Cuidarte. Dejar de llevar la vida que tienes. Hazlo por esa criatura. Pero ¿cómo lo voy a tener si ni siquiera sé quién es el papá? ¿Y el bebé qué culpa tiene? No voy a poder, mamá. No voy a poder. Yo te ayudo, hija. No te preocupes. Lo único que tienes que hacer... es portarte bien. Y vas a ver que juntas vamos a poder. Espérate, está llorando a mi hijo. ¿Quién trae a mi hijo? ¿Quién eres? A ver, trae acá. Llegale, llégale. Ya, Fabio, ya. Ay, cochillas. Yo no me aguabes la fiesta, mamá. Ay, se la pasa llorando todo el tiempo. Día y noche ya me tiene harta. ¡Ya! Shh, 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 shh. ¡Órale! ¡Se me alcanza todo! ¡Viciosos, borrachos, órale! Ya, bebé, ya. Ya, chiquito. Con usted se calma luego, luego. Yo no se lo encargo un ratito, ¿no? Yo voy a dormir en una siestecita. Sí, por la fiesta. ¿Por qué otra cosa iba a hacer? Además, yo también necesito descansar. Tómalo. Pues usted me dijo que me iba a ayudar, que entre las dos iba a ser. Pues sí. Porque yo pensé que ibas a cambiar, pero sigues igualita, ¿no entiendes? Hija, no sabes lo que me... lo que me preocupa esta criatura. Pues entonces quédeselo. No, yo estoy muy enferma, hija. Mejor quédeselo, yo me voy a vivir otro lado y así me deja de molestar. Ya, necesito que te busques un trabajo. Que me ayudes con los gastos, porque los pañales y la leche no cuestan. No, usted dijo que me iba a ayudar. Usted me convenció para tenerlo, y ahora se muela. Órale, cuida. Hija, Marina, Marina. Ya, no seas pañaza. Marina. Ya, mamá. Teresa. Mamá. Hija, minстиña. No. 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 Está muy mal. Sus pulmones ya no se escuchan. ¿Fuma mucho tu mamá? Sí, tres cajetillas diarias. Ese es el problema. Mira muchacha, lo que tienes que hacer es llamar urgentemente a la ambulancia para que le den atención lo más pronto posible. ¿Por qué? ¿Qué tiene? Sus pulmones están a punto de colapsar. ¿Y eso qué es? Que están dejando de funcionar. Lo más seguro es que tiene una enfermedad crónica en etapa terminal. Se va a morir. Lo voy a hablar rápido a la Cruz Roja. Mamita, vas a estar bien, ¿eh? Hija. Ya. Ya es tarde, hija. Ya sé. Ya sé. Ya sé que me voy a morir. No diga eso, mamá, por favor. Marina. 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 Todo esto que me pasa es por mi forma de vivir, hija. Tienes que cambiar, hija. Ven por tu hijo. Mamá, por favor. Cuida a tu hijo. Te prometo que voy a cambiar. Te prometo que voy a cambiar de vida y voy a ser mejor para que te sientas orgullosa de mí. Fabio. ¿Sigues con eso? Hoy en la mañana que salí estabas aquí, con esto. Y ahora regreso y estás en lo mismo. Ajá. Deberías de salir, tener amigos. No que te la pases aquí encerrado. Y mira cómo tienes todo esto. Vengo de limpiar casas y llego aquí y hacer lo mismo. Por eso no me gusta que no vayas a la escuela. Te la pasas pegado a esto. Si no voy a la escuela porque no quieras y me expulsaron. ¿Y qué querías que hicieran? Tres peleas a Lilo. Tres, hijo. Yo no me peleé nada más porque sí. Tenía que defender. Pues yo no sé de dónde sacaste lo broncudo. Yo era muy tranquila. Pues a lo mejor de mi papá. Ay, se me olvidaba que ni siquiera supiste quién era mi papá, ¿verdad? Ay, ¿ya vas a comenzar con eso? Pues tú no comiences a molestarme. Ya ves, ya perdí por tu culpa. Ya casi pasaba el nivel. Ay, eres una estúpida. No me hables así. Y si no, ¿qué? ¿Qué me vas a hacer? Mejor me voy a mi cuarto. Este muchacho. ¿Y ahora? Bueno, doña Julieta, ¿cómo le va? Pues le diré. Con eso de que su hijo siempre anda poniendo la música infernales a todo volumen. Bueno, es la edad. Está en la edad de la punzada. ¿La edad? Que yo recuerde su hijo desde que estaba chico siempre ha sido muy extraño. Además, ya tiene 18, ¿no? Pues sí, pero no hemos tenido una vida fácil. La vida nunca es fácil para nadie. Así que le voy a pedir de la manera más atenta, le pida a su hijo, pues, que le baje el volumen. Porque a mí, además de que me pone histérica, mi pobre Simba no puede tomar su siesta a gusto. No se preocupe, doña Julieta, yo le voy a decir otra vez. Por favor. Y no me lo tome a mal, pero debería de llevar a su hijo a que un psicólogo le dé una revisadita. Pues, mi hijo es normal como todos. ¿Cómo me hubiera gustado no haber nacido o vivir solo en una isla desierta? Maldito gato. ¡Cállate! 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 ¿No que ya no eras novia de este? No seas mal educado, saluda. ¿Tú dijiste que ya no andaban? Bueno, lo que pasa es que tu mamá y yo estuvimos platicando. Y no nada más me va a dar una oportunidad, sino que, además... Te dije que después le explicaba. Bueno, pero si lo vas a ver después, mejor que lo sepa de una vez, ¿no te parece? Sí, pero es que... Me voy a venir a vivir con ustedes. ¿Qué? ¿Es verdad? Sí, hijo, pero mira... Mira, tu mamá y yo ya no somos unos chamacos para andar así de manita sudada. Ya quedamos en que me voy a traer mis chivas hoy mismo. ¿Cómo ves? ¡Ya vas a tener papá! ¡Fabio! ¡Hijo! Déjalo, déjalo. Al rato se le paga. Lo que pasa es que tú le tienes miedo. Pero ya vas a ver ahora que estoy aquí, lo que necesita es disipir y lo voy a meter en su lugar. Los voy a matar, desgraciados. Ay, mira, nada más quién anda por aquí. Ven. Ahora sí, ¿eh? Me las vas a pagar todas juntitas, gatito. Ya, vente. Es que no puedo, estoy bien preocupada. Ahorita yo te quito la preocupación. Ándale. No, hombre, es que ya es bien tarde y Fabio no regresa. No pasa nada, ha de estar con sus cuates. Ay, uno es de amigos. ¿Entonces con su novia? Ay, menos. Pues, ¿qué clase de hijo tienes? ¿Un extraterrestre o qué tiene en las venas, eh? Ay, no sé. Desde niño Fabio fue muy extraño. Disciplina es lo que necesita. Y ándale, a ti también te ando disciplinando, ¿eh? Ya. Es él, ahorita vengo. Ey, no, espérate, no seas gacha. Es nuestra noche de boda, si tú quieres irle a cambiar el pañal a ese chamaco. ¿Dónde andabas? Por ahí. ¿Por qué andas todo sucio? Pues que anduve por las cuevas, me ensucié. Ese lugar es bien peligroso, hijo. Está lleno de puros malvivientes. Ya te he dicho que no vayas para allá. Además, esto no es polvo. Es disney. Que andabas quemando. ¡Que nada! No es la primera vez que lo haces. La otra vez anduviste quemando llantas. Y los vecinos tuvieron que llamar a los bomberos. Está bien, quemé un pedazo de trapo. Eso nomás. ¡Marina! ¡Ya, vente! Ahí te habla tu viejo. Está lleno de pelos de gato. Siéntete a desayunar. No tengo hambre. Te dijo a tu mamá que te sientes. En buena onda, siéntate. No me digas que no te den ganas de usarla. De dispararla contra mí. ¡Pedro! Yo sé que te dan ganas. Pero te las voy a quitar. A la buena, mi chavo. Neto, quiero que nos llevemos bien. Como si yo le preocupara. Si usted está aquí nada más por... por ella. No. En verdad quiero que seamos una familia. ¡Ándale! ¿Y ahora? ¿Qué le pasa? Él lo mató. ¡Ese desquiciado lo mató! ¿De qué habla? Mi Simba, anoche no llegó a la casa. Pues sabe andar por ahí dando la vuelta. No. En la mañana salí a buscarlo. Lo dejaron tirado acá en la esquina. Dentro de un bote. Muerto. Todo quemado. Estoy segura de que fue su hijo. A ver, a ver, señora. Lo que usted está diciendo es algo muy grave. ¿Y usted quién es...? Soy policía, representante de la ley y padre de Padrio. Lo que usted está cometiendo es un delito de difamación y daño moral. Se castiga con la cárcel. Él mató a mi gatito. ¿Tiene pruebas? ¿Testigo? No, pero yo... Entonces lo está difamando. Más vale que se relaje y nos deje en paz. O aquí se va a dar María Verde a como nos toca. Él mató a mi gato. Mire, señora, estoy a punto de proceder. O se retira o va a tener que ir a llorarle a su gatito al bote. Eres el mismísimo demonio. No te preocupes. A partir de ahora ya van a tener quien los defienda. ¿Qué haces? Nada. Ay, no te hagas. ¿Tú desde niño cuando hacías algo malo te vienes aquí a esconder? No me estoy escondiendo de nadie ni de nada. Yo no tengo miedo. Dime la verdad, Fabio. ¿Tú quemaste el gato de la vecina? Qué necia eres que no. Pudo haber sido cualquiera. Además, ese gato era bien molesto. Mira, yo sé que tú fuiste. El otro día que venías lleno de tisne también traías pelos de gato. ¿Fuiste tú o no? Ya te dije que yo no hice nada. Está bien, me lastimas. Te creo. No hice nada. Está bien, hijo. Te creo. No vuelvas a decirme nada. ¿Qué pasó, mi chavo? ¿Por qué tanto balazo? Eso se trata de irle disparando a los zombies. ¿Quieres jugar? No. Yo para eso de las maquinitas siempre he sido bien maleta. Y eso de los zombies y las pistolitas, se me hacen pura payasada. Más bien, ¿no te gustaría aprender a disparar una de verdad? Sí, estaría padre. No me digas que nunca has agarrado una. ¿Una de verdad? No. ¿Te gustaría probar? Está padre, ¿no? Sí. Si quieres, yo te puedo enseñar a disparar. Y también a defenderte. ¿Sabes pelear? No. Uy, esa es mi mero mole. Cuando estuve en la academia, me enseñaron artes marciales mixtas. Con eso vas a aprender y nadie te va a poder hacer nada. Ya vas a ver. Qué padre. Entonces, ¿qué? ¿Te late? Me late. Pues ya quedamos. Me gusta que se lleven bien. Es cuestión de darse a entender. ¿Verdad, mi chavo? Sí. Además, le estás agarrando bien la onda a esos de los trancazos y del cohete. Me da gusto. A mí no me gusta que le enseñes a pelear y a disparar. Estamos agarrando un vínculo. Algo en común. Pues enséñale fútbol, otra cosa. No, eso no sirve. Es que no me gusta que le enseñes algo peligroso. Mira, uno tiene que aprenderse a defender. Cuando a uno lo quiere empezar, uno tiene que saber poner en su lugar a la gente. Pues sí, pero a mí no me gusta que le metas esas ideas a Fabio. Bueno. Pero mira, para que veas que estoy muy feliz contigo y que te has portado muy bien, te traigo un regalito. ¿Para mí? Sí. Acabamos de hacer un decomiso, unos raterillos ahí de microbuses. Como te has portado bien, echándole ganas. ¿Una pistola para mí? No. Es una tablet. Como veo que no tienes computadora ni de esos celulares chidos, pues así con esto ya te puedes meter al internet y buscar amigos. Quien quita, igual hasta te consigues una novia. Yo me llamo Fabio. En las fotos que tienes te ves hermosa, Denise. ¿Qué quieres? Vengo a acomodar tu ropa. Si es por ti, pueden pasar dos semanas colgadas en el tendedero. Ahí déjala. Yo lo hago al rato. ¿Qué haces? Chateando. Pero para eso necesitas internet, ¿no? Y nosotros no tenemos eso. Pues sí, pero me estoy robando el internet del vecino, ¿ya? Para eso sí eres bien bueno, ¿verdad? En cambio, para hacer algo de provecho. Ya te dije que yo lo hago al rato. Ya vete, ¿sí? Déjame. En lugar de andar chateando, deberías de buscar una nueva escuela, hijo. Un trabajo. Yo no te pedí nacer. ¿Por qué no te largas? ¡Vete! ¡Vete! ¿Qué? ¿Serías capaz? Sigue molestándome. Y vas a ver. ¡Vete! ¡Salte! Me gustaría conocerte, Denise. A mí también. ¿Dónde vives? En... Unidad CTM, Curhuacán. No me queda lejos. ¿Qué te parece si nos vemos hoy mismo en el café Los Olivos a las siete? Me late. Hola. ¿Denis? Soy yo. Hola. Hola. ¿Estás más bonita en persona que en las fotos? Muchas gracias. ¿Son para mí? Ah, este... Sí, claro. Toma. Gracias. Hace mucho no me regalaban flores. Pues... deberían de darle... a una chica tan bonita como tú flores a cada minuto por hacer este mundo más... bonito. Gracias. Qué lindo hablas. Se ve que eres bien romántico y muy buena onda. Pues... eso sí, otro chavo como yo no hay. ¿Quieres dar una vuelta? Sí, claro. Pues... Vamos. Oye, ¿tiraste una de mis lociones? No. No te hagas. En serio, no. Entonces tu hijo la anda usando, ¿verdad? Fíjate que puede ser. Hace ratito salió muy arreglado y sí, olía perfume. A lo mejor él te la anda agarrando. ¿Qué? ¿Ya anda de novio? Ay... No creo. Él no es de esos. Nunca ha tenido novia ni amigas. ¿Y tú? ¿A dónde vas? Bueno, es que es cumpleaños del comandante y nos invitó a celebrar. Nada formal, solo unos tacos y unas cervezas. No vas a llegar tan tarde, ¿verdad? Espero que no. Pero ya sabes, él es de carrera larga y uno nunca sabe. Bueno, ya me voy, ¿eh? Mmm, hueles bien rico. Y estás bien guapo. Ah, gracias. ¿Me saludas a tu jefe? ¿Me lo felicitas? Sí, claro. Ay, su radio. Aquí Águila 1 a Coyote 3. Águila 1 a Coyote 3. Ay, es clave de él. Este... Sí, aquí mujer de... de... de Coyote 3. ¿Y cómo sigue, señora? ¿Yo? Sí, Coyote pidió la noche para cuidarla. ¿Que por qué está usted enferma? Bueno, sí, es que salió por una medicina. No la molesto más, señora. Ahí le dice a Coyote 3 que lo veo mañana que se mejore, señora. Sí, muchas gracias. Este... Hasta luego. Seguro me anda engañando. Olvidé mi radio. Sí, lo acabo de encontrar. ¿Nadie llamó? No. Qué bueno. Pero mejor me lo llevo, no sea que vaya a haber una emergencia o algo. Bueno, ya me voy porque al jefe no le gusta que lleguemos tarde. Nos vemos. Está bien. Ya es tarde. A desayunar. ¿Y ahora? ¿Por qué traes esa cara de desvelado? Ay, porque me desvelé. Estuve chateando toda la noche. Con mi novia. ¿Tu novia? ¿Cuál novia? Se llama Denise. Y la conocí en internet. Llevamos varios días platicando, pero... Ayer por fin la conocí. Y le llegué y me dijo que sí. Estaba bien chula. Y además, en su muro, en donde dice situación sentimental, puso que tiene una relación conmigo. Ay, Fabio, ¿pero cómo te haces novio así de una niña que acabas de conocer? Y luego por internet. Ay, mamá, ya soy un hombre. Además, está bien chula. Es más, si por mí fuera, mañana mismo me casaba con ella. Bueno, tranquilo, Fabio, no seas impulsivo. No empieces con tus rollos, ¿eh? ¿A poco tú no me tuviste a los 17 años? Pues sí, pero no quiero que cometan los mismos errores que cometí yo. Por eso te lo digo, hijo. Bueno, ¿quieres que te siga platicando de mi chava? Ay, Fabio. Híjole. Pero qué buena borrachera agarré anoche. Y eso que nada más me eché como tres tragos. Me sentí cuando llegaste. Llegaste de madrugada, ¿no? Más o menos. Lo que pasa es que comenzamos cenando. Luego el jefe dijo que fuéramos a otro lado y ni modo decirle que no. Claro. No le podías decir que no, ¿no? ¿Y ese tonito? No. Yo nomás decía. Te voy a dar una lección. Tú no te dejes de nadie. Menos de una vieja. Ellas tienen que entender que los que mandamos somos nosotros. Es que no, Denise, ¿cómo que tus papás te dijeron que no podemos andar? Pues les conté cómo nos conocimos y todo. Me dijeron que no estaba bien. ¿Y por qué quisieras que fuéramos novios tan rápido? Pues porque me gustas, Denise. Porque te quiero para mí. Ay, Fabio, me estás lastimando. Sí, perdóname. Es que... Nada más de pensar que puedo perder una belleza como tú, siento que me vuelvo loco. Mira, si quieres, podemos ser amigos. Irnos conociendo, conocer a nuestras familias, nuestros papás. Y si pasa algo, ya veremos. Y mientras ser amigos, nada más. Sí, si quieres. Sí, claro. Ya más adelante veremos, ¿no? Y mientras ser amigos. ¡Estupida! ¡Maldita! Yo pude haber hecho todo lo que fuera por ella. ¡La voy a matar! ¡La voy a matar! ¿A quién vas a matar, hijo? ¿Y tú por qué te metes así? ¿Qué estabas diciendo? ¿Qué estabas diciendo? Nada. ¿A ti qué te importa? ¿Pasó algo con la muchacha que me contaste? Esa es una estúpida. Ayer hablabas bien de ella, hijo. Y hoy la quieres matar. Pues, ¿qué pasó? Ya te dije que a ti no te importa. Déjame. ¡Déjame! 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 ¿Qué? ¿A qué dice que puso fin a la relación? Seguramente es porque anda con otro y no porque sus papás no la dejaron como me dijo ayer. Te voy a dar una lección. Tú no te dejes de nadie. Menos de una vieja. Ellas tienen que entender que los que mandamos somos nosotros. ¿Y esto? Hotel El Paraíso. Y compro ropa de mujer infeliz. ¿Y la camisa de mi chamba? ¿Ya está lista? Eres un desgraciado. ¿Qué es eso? ¡No te hagas! ¡Tienes otra vieja! ¡No digas que no! ¡Eres tan tarugo que dejaste los recibos del hotel y de la ropa que le compraste! Marina, tranqui, tranqui. Déjame explicarte. ¡No te hagas! Además, ayer que olvidaste el radio habló tu jefe. ¡Le mentiste! ¡Le dijiste que me ibas a cuidar porque yo estaba enferma! ¿Me entiende? Yo soy mucha pieza para andar con una sola vieja. Más vale que me compartas a no tener nada de mí. ¡No digas tonterías! Además, ¿quién va a querer andar con una vieja que tiene un hijo al que le patina el coco? Te largas, ¿eh? No te quiero volver a ver en mi casa. No, pues me largo. Además, la otra vieja es mucho más joven y está más buena que tú. ¿Y ahora? Me voy, chavo. Tu jefe es insoportable. Pensé que éramos amigos. Sí, lo somos. Y para que veas cuánto te estimo, te voy a dar un regalito para que sigas practicando. Fue mi primera fusca. Nomás no le digas a tu mamá que yo te la regalé. Escóndela. Y, pues, chido. Igual un día de estos nos encontramos por ahí. A poco está muy triste doña Julieta por su gatito. No se preocupe, ahorita le va a hacer compañía. Ah, don Chuy, ¿se acuerda cuando su perro me ponchó la pelota que me habían traído los Reyes? Lo voy a matar. Lo voy a matar. ¿Es Denise? Hola. Espero no estés enojado conmigo. Para nada. Al contrario, te extraño mucho y quisiera verte como amigos. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿En serio no estás enojado conmigo? No. Para nada. ¿Cómo iba a estar enojado con mi amiga? Pues, por eso. Porque te dije que seamos solo amigos. No, para nada, Denise. Era ondas raras, ¿eh? En serio no sabes qué gusto me da que me digas eso. ¿Y quieres ir al cine o a dar la vuelta? No puedo. ¿Por qué? Porque vine rápido a saludarte, pero me tengo que ir. Tengo otro compromiso. ¿Cuál? Bueno, un amigo de la escuela me va a venir a ayudar con unas materias. Ay, sí, un amigo de la escuela. No te hagas, Denise, por favor. Seguramente es tu galán. No, en serio, solo un amigo. Además, ¿por qué te pones así? Quedamos que somos amigos nada más. Yo no soy tu amigo, Nesfrenada. ¿Vas a ser mía o de nadie? No, no, Fabio. Fabio, no, no, no. Camínale. ¿A dónde me vas a llevar? Fabio, no, Fabio. Te van a dar la vuelta por ahí. Fabio. Fabio, no, no, no. Fabio. Estoy seguro de que ella me estaba engañando con otro, por eso la maté, mamá. Me la llevé hasta las cuevas y ahí la violé. Y después le disparé hasta que me quedé sin paz. ¡Ya cállate, ya cállate! ¡No sigas, por favor! ¿Y ahora qué hago? ¡Métete a bañar! ¡Dame esa camisa, ándale! ¡Ándale, dame la camisa! ¡La pistola! ¡Hay que desaparecerla! ¡Dámela! ¿Qué hago? ¡Métete a bañar! ¿Yo? ¿Qué hago? ¡¿Y ahora, lo que es lo que es? ¡Está las caldas! ¿Qué haces? Chateando con una nueva amiga. Tengo que reponer a la que maté, ¿no? ¿Estás hablando en serio? La otra ya no puede ser mi amiga, por eso estoy buscando una nueva. ¿Por qué lo hiciste? ¿Cómo fuiste capaz de hacer algo tan horrible, hijo? Yo te dije que ella ya no quería ser mi novia. ¿Y vas a matar a todas las que no quieran ser tus novias? No estaría mal. Tardo o temprano van a saber que fuiste tú, hijo. Solamente tú sabes. ¿Vas a decirles algo? De todas formas, tú nunca vas a decir nada porque yo soy tu hijo. Buenas tardes. Quiero hacer una denuncia. Un asesinato. Hijo de mi alma, ¿cómo estás? Todavía de que estoy aquí por tu culpa, me preguntas que cómo estoy. Pues mal. Muy mal. Tenía que hacer lo correcto. Tenía que denunciarte. Nunca nadie se iba a enterar. Necesito dinero. Acá adentro todo cuesta. No tengo. Las casas donde limpiaba me despidieron y no tengo trabajo. Los lugares a donde voy a pedirlo me lo niegan en cuanto se enteran que... ¿Qué? ¿Qué? ¿Que ella es la madre de un asesino? Nadie me habla. Ni los vecinos, ni la familia. Todo el mundo me saca la vuelta. Ni te quejes. El que está preso aquí soy yo, no tú. No te equivocas. Yo también estoy presa. Mejor dicho, me siento como muerta. Durante la gestación de Fabio o antes, ¿usted consumió drogas, alcohol, enervantes? Pues sí, un poco de todo. Me drogaba y... Pero eso fue antes. Bueno, incluso cuando estaba embarazada y después de que lo tuve. Pero ya no. Ya dejé todo. ¿Por qué me pregunta eso? Bueno, cuando los padres usan drogas, hay un alto índice de enfermedades mentales. Otra cosa. Cuando Fabio era bebé, ¿cómo reaccionaba a los ruidos, a las sensaciones? Pues siempre estaba llorando mucho. Parecía que la ropa, los ruidos, el agua con que lo bañaba, todo me molestaba. Una de las características de los psicópatas es la hipersensibilidad. Esto los hace que perciban las cosas de una manera mucho más aguda. Y, bueno, esto les genera gran angustia y ansiedad. Al poco tiempo, los resultados arrojaron que mi hijo padecía personalidad psicópata e inició una fuerte e intensa terapia. ¿Cómo ha visto a Fabio desde que inició su terapia? Pues mejor, aunque sigue siendo poco expresivo conmigo. No me ha pedido perdón y no creo que quiera pedirle perdón a los padres de la muchachita que mató. Y no creo que lo haga. Ahora, recuerde que esa es una de las características de los psicópatas. No sentir remordimiento ni culpabilidad. El día que lo haga, estaremos del otro lado. Voy a estar con ustedes mientras se da la visita. Recuerde que ahora es parte del protocolo. Sí, doctora, gracias. ¿Cómo estás, mijo? Bien, las terapias me han estado ayudando mucho. Ya no estoy pensando en cosas malas todo el tiempo. Ni en hacerle daño a nadie, ni en hacerme daño a mí. Me da mucho gusto escuchar eso, hijo. ¿Y tus medicinas? Pues ahí la llevo. La doctora me trae cortito con eso. Además, ¿sabes algo? Me dijeron que a pesar de estar aquí puedo estudiar y lo voy a hacer. Qué bueno, mijo. Qué gusto. ¿Y tú ya conseguiste chamba? Sí. Estoy trabajando de mucama en un hotel y también tengo otro trabajo. ¿Cuál? Bueno, no me pagan. No sé si es trabajo, pero lo hago con mucho gusto. ¿Y qué es? Yo no podía vivir atormentada por lo que mi hijo hizo. Sintiendo que todo era por mi culpa. Tenía que hacer algo. Por eso decidí hacer este grupo de mujeres. Para evitar que nuestros hijos desarrollen una enfermedad mental, es necesario cuidarnos desde antes de que ellos nazcan. Hay que evitar consumir drogas, evitar consumir alcohol o sustancias que nos hagan daño. Si ven que sus hijos no tienen amigos o prefieren andar jugando solos o encerrados, porque si no se la pasan peleando, no piensen que es porque nadie los comprende. Si descubren a sus hijos en actitudes agresivas, crueles y no presentan signos de culpabilidad o se muestran insensibles, eso no está bien. Si es impulsivo, además amenaza con hacerse daño o hacerle daño a alguien más. Dejar crecer esas actitudes puede desencadenar otras peores. Por eso es muy importante prevenir, evitar drogas, evitar tomar alcohol. Y si ya es muy tarde, y si alguna de ustedes reconoce características de mi hijo en un hijo suyo, pequeño, joven, adulto, hay que buscar ayuda. Este es mi hijo. Y aunque vean a su hijo como un angelito, un día podría convertirse en un monstruo. No lo dude, no lo piensen o todo puede terminar mal. No se apure, mamacita. Va a ver que vamos a conseguir el dinero para sus medicinas. ¿Y de dónde lo vamos a sacar? No, mija. Si he de perder la pierna a causa de la diabetes, me resigno y ya. No quiero que vayas a hacer una tontería, Nadia. No, mamá, nada de que me resigno. Yo no voy a permitir que usted se deje morir poquito a poco. Si no, ¿para qué me tiene a mí? Ay, ay, Dios mío. Ay, este dolor me está matando. Ay. No, mamita, ¿sabe qué? Yo me voy a ir a los Estados Unidos. Nada más en lo que junto dinero para su tratamiento. Me voy con la Fabi. De seguro ella me ayuda a conseguir una buena chamba. Yo le prometo que, mire usted... Mamita, mamita, ¿qué quieres, mamita? Ay, ay, ay. Diosito, por favor, ayúdame. Ayúdame. No me quites a mi mamacita. Ay, ay, ay. Ay, ay.